A asciende 35 el número de muertos tras el doble atentado con bomba perpetrado este viernes por el grupo Al-Shabaab en Somalia. En el ataque que se produjo a las puertas del Palacio Presidencial Somalí en la capital, Mogadisio, resultaron heridas de diversa consideración otras 23 personas. Los guardias de seguridad que vigilaban la residencia sacrificaron sus vidas para evitar un intento de infiltración de los yihadistas en el recinto. La organización terrorista se afilió en 2012 a la red internacional de Al-Qaeda. Ahora controla parte del territorio en el centro y el sur de Somalia y aspira a instaurar en el país africano un estado islámico de corte wahhabí.